¿Qué tal mis amigos de Rancho Buma? Muy buenas tardes, saludándoles con el gusto de siempre. Hoy día 8 de junio de 2022, estamos grabando este video, este precioso potro, vallo, raya de mula, un potro de dos años de edad. Vean nomás que precioso, bonito color, bonita estampa, además de muy buena calidad genética. Lo tenemos disponible para ustedes aquí en Rancho Buma. Para mayor información, favor de comunicarse con nosotros al 33 14 30 28 37 o al 33 17 62 53 78. Pueden contactarnos también por medio de nuestra página de Facebook, Rancho Buma Venta de Caballos, Instagram Rancho Buma o nuestro canal de YouTube Rancho Buma. Ahí está mis amigos, la oportunidad de adquirir este precioso potro. Vean nomás que bonito color, dos años de edad, excelente calidad genética, además de muy bonita estampa. Saludos pues para todos ustedes, que pasen feliz tarde, les deseamos sus amigos de aquí de Rancho Buma.